Quien pudiera mirarle a los ojos Y no enamorarse Quien pudiera contemplarla toda Y no exasiarse Quien pudiera besar sus labios Pero no embriagarse Quien pudiera tener su cariño Y nunca perderse Escuchar el timbre de su voz Y cortar para usted una flor Adorable y preciosa señora Grita mi corazón Usted me trae herido Con su lindomidad Usted es el motivo De mi infelicidad Usted me trae herido Disculpe por favor Se ofende a sus oídos Mi humilde confesión Usted me trae herido Necesita de su amor mi corazón Música 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 Quien pudiera mirarle a los ojos Y no enamorarse Quien pudiera contemplarla toda Y no exasiarse Quien pudiera besar sus labios Pero no embriagarse Quien pudiera tener su cariño Y nunca perderse Y nunca perderse Y escuchar el timbre de su voz Y cortar para usted una flor Adorable y preciosa señora Grita mi corazón Usted me trae herido Con su lindomidad Usted es el motivo De mi infelicidad Usted me trae herido Disculpe por favor Se ofende a sus oídos Mi humilde confesión Usted me trae herido Necesita de su amor mi corazón Música 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 Música